Padre No me dejes, por favor Oh Padre, no me dejes Seguiré hablando de tu amor Oh cuán grandes son tus maravillas Porque eres el único que perdona mis pecados Y todo lo que fui Y todo lo que fui Y todo lo que fui Padre Dios te da Señor Dios Espíritu Santo Padre No me dejes, por favor Oh Padre No me dejes Seguiré predicando de tu amor Cuán hermosa soy su maravilla Porque eres el único que perdona mis pecados Y todo lo que fui 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 Esto es música El fuego de Dios, los mensajeros de Jesús Gloria